Sí, continuando con la investigación de esta megacausa, le vamos a llamar, porque en realidad ya llevamos ocho hechos, están vinculados a ocho hechos producidos en la provincia, se han vinculado a esta banda, se ha continuado con la tarea investigativa, lo cual en la semana pasada, el día miércoles más precisamente, se han hecho otra serie de allanamientos en la provincia de Córdoba, se ha logrado la detención de otra persona más vinculada directamente a estos hechos, el secuestro de seis vehículos, uno de ellos es un Citroën Cactus, el cual ha quedado en la provincia de Córdoba, el que estaba pedido allá por un pedido de una causa por robo, este vehículo había sido utilizado en uno de los hechos perpetrados acá en la provincia, de lo cual está aprobado en la causa, lo demás son autos de alta gama, medio y alta gama, estamos hablando de otro vehículo, un Mini Cooper, ese es un Peugeot 308, y otros vehículos más, de los cuales están secuestrados en este momento, hay algunos que no tenemos acá en la zona central de policía y otros en el depósito judicial de 9 de junio. También se ha secuestrado una gran cantidad de elementos de construcción, la cantidad de 10 palets en total, que también han sido productos comprados, productos comprados post-hechos, probados también en la causa, por parte de esta banda. Al igual que algunas joyas más, armas de fuego, también se han secuestrado algunos otros elementos más, que también estaban detallados en denuncia, como unos perfumes y demás, de los cuales en este momento estamos con toda la tarea administrativa judicial en cuanto al reconocimiento, para ver qué vinculación tenían con estas causas. Jefe, por ejemplo, los autos secuestrados, ¿son también compras que se hicieron post-hecho, como pasó con los materiales de construcción, o son vehículos más relacionados a lo del Citroën Cactus, que fueron robados para cometer el ilícito? En este caso tenemos, de los vehículos primeros secuestrados, fueron de producto comprado post-hecho, al igual que de estos últimos, el único que no era comprado post-hecho era el Citroën Cactus. ¿Con esto entienden que se llega hasta el final? ¿Todavía quedan medidas que están analizando a producir en las próximas horas? El final todavía no lo hemos visto, se va a seguir con las tareas investigativas, hay mucha información todavía que hay que procesar, hay muchas pericias, de los cuales nos va dando, cada día nos va dando un poco más de información, así que es posible que próximamente volvamos a tener novedades con respecto a esta mega causa que les estaba diciendo yo, de los cuales se han dividido, esta causa se ha dividido, está en dos cuerpos, uno que lo tiene el segundo juzgado de instrucción y otro cuerpo que lo tiene el tercer juzgado de instrucción. A nivel judicial se está analizando si lo van a hacer un solo paquete, uno de los dos juzgados irá a hacer cargo de esta situación, o cada uno resolverá su cuerpo por separado.